Desde hoy inicia la tercera fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. A las 8 de la noche Deportes Quindío jugará con Águilas Doradas en el Estadio Centenario de Armenia. Mañana sábado, Tres Compromisos. Deportes Tolima enfrenta Alianza Petrolera en el Estadio Manuel Murillo Toro. A las 6 y 5 de la tarde Deportivo Cali enfrentará Atlético Bucaramanga en Palma Seca. Cerrará la jornada del día sábado Medellín enfrentando al Junior en el Estadio Atanasio Girardot. Para el día domingo, cuatro compromisos. A las 2 de la tarde Patriotas de Boyacá frente a la Equidad en el Estadio La Independencia. A las 4 de la tarde Envigado frente a América de Cali en el Estadio Polideportivo Sur. A las 6 y 5 Once Calda frente a Millonarios en el Estadio Palo Grande de Manizales. A las 8 y 10 Jaguare frente a Atlético Huila. El día lunes continuará la fecha con el partido entre el Deportivo Pasto y el Deportivo Pereira en el Departamental Libertad. La segunda fecha se cerrará el día 3 de agosto con el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.